Estar en Duitama y no venir al circuito de los campeonatos mundiales del 95 es un pecado, así que aquí estamos y les presentamos esta historia. En el vigésimo quinto aniversario de los únicos campeonatos mundiales celebrados en Latinoamérica, subimos acompañando la histórica estela del recuerdo, el ascenso al alto El Cogollo, una subida de 1,8 kilómetros con una media del 5% y máxima de 13, que culmina a 2,817 metros sobre el nivel del mar, y que causó en su tiempo una gran revolución en el ciclismo al escalarse en 15 ocasiones en el circuito de 17,7 kilómetros en Duitama. El recorrido final fue de un desnivel positivo de más de 5,000 metros, poniendo este mundial en el Olimpo de los más difíciles de la historia. Nuestro colega Carlos Arribas del diario El País estuvo presente en aquella ocasión. Tremendo pensar que hace 25 años aquí el Olano, Indurá, Impantani, se disputaran Pascal Richard, se disputaran un mundial, esta carretera tan dura, tan durísima, a esta altura 2,800 metros, y no ha cambiado apenas nada, es el mismo paisaje, los mismos árboles, lo mismo todo. Aunque viniendo ahora con el taxi dijo que había pasado una vida, parece, como dice el tango que fue ayer. Y aquí de Duitama, Oliverio Rincón, que era el gran ídolo entonces, y no pudo participar plenamente en el mundial porque estaba lesionado, aparte porque había llevado una temporada durísima, con tour y vuelta. Es un recuerdo agridulce, ganó Indurá en la contrarreloj en Tunja, justo donde ganó Sergio Andrés Higuita el domingo pasado el campeonato nacional, y Olano quedó segundo. Ya habíamos venido todos los españoles pensando en que Colombia sería la triple corona de Induráin, que ganaría el mundial de contrarreloj, el mundial de ruta, y que una semana después batería en el velódromo de Bogotá el récord de la hora. El mundial de ruta no salió como quería, un pinchazo en la última vuelta, y un poco Olano vio el sentido de la oportunidad de cómo su ataque, respetado por Induráin, puede irse solo y ganar. Dejó a Induráin segundo en el sprint que con más rabia le he visto disputar, ganando a Marco Pantani, ¿no? Aquí. Y una semana después, ni las condiciones, ni su mente, ni su cabeza, estaban para batir el récord de la hora, y fue como el final de un Miguel Induráin que habíamos venido a ver coronar, y fue bastante duro luego el regreso. El Tour Colombia no incluye el ascenso, ya que es muy temprano en el año para el pelotón, pero siempre quedará el recuerdo de ese 1995. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!